¡Suscríbete al canal! La mezcla de estas dos cosas, de Soacha y el teatro, da vida a Taller Teatro, que es un proyecto que durante 25 años le ha permitido a muchos jóvenes que esto sea su hogar. Por aquí han pasado más de dos generaciones de Taller Teatro, más de 250 jóvenes que han encontrado en el teatro un proyecto de vida. No hay músico, no hay gente de las que estamos involucradas en audiovisual que no haya tenido que ver con el trabajo de Freddy Benavides. Freddy ha descubierto en mi hija el potencial artístico que ella tiene. No dejen que los juzguen por lo que los demás ven ustedes. Si nosotros logramos hacer mejores seres humanos a través del teatro, hemos cumplido nuestro trabajo. ¡No somos iguales! ¡Eso es mentira! Freddy nos ayuda mucho a saber que somos buenos para algo y él nos va enseñando muchas cosas. Primero, a valorarnos nosotros mismos como jóvenes. He aprendido a amar lo que es bailar en la calle, lo que es compartir con los niños. Mi casa es el sitio que me permite realizar el sueño de tener el espacio propio de mi familia, el teatro y un espacio para los jóvenes. Como a los nueve años, mis papás se separaron. Cuando yo entré al teatro, Freddy se convirtió en mi papá. En como decir, venga, como va en el colegio, venga, está haciendo las cosas mal, yo la apoyo. Quedó muy genial. Nosotros tenemos tres grupos que son formación, prebase, con chicos ya que tienen un promedio de un año de experiencia y nuestro grupo base con chicos de más de tres años. Yo sé que la droga está donde uno quiera, pero conmigo no va. No quiero salir de un problema metiéndome en otro peor. Antes que artistas, hay que ser seres humanos, porque un artista es un violento menos en este país. No olviden, como toman acá, toman la vida. Si nos equivocamos, hay que asumir los errores y hay que ir para adelante. Freddy, a través de Taller Teatro, inculca ese sentido de pertenencia en cada uno de nosotros. Ese sentido de poder nosotros decir, nosotros somos de este territorio, nosotros somos suachunos. Yo como habitante de mi pueblo también tengo deberes. Ser buen hijo, buen estudiante, buen vecino. El sueño es tener nuestra sede con una sala, ojalá para 250 personas, que nuestros chicos conozcan el país y el mundo a través del teatro. ¡Gracias!